¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Tenemos un video que saben que todos amamos. Tenemos un lo que pedí versus lo que llegó de Shein. Y estoy muy emocionada por enseñarles todas estas cositas. Quiero recordarles que todo lo que les enseño está en la descripción. Como mi código de descuento, Sara y Jessy, para un 15% de descuento extra. Pues nada, si están listos, vamos a comenzar. Lo primero que quiero mostrarles es esta blusita que justo me puse porque me encantó. Es súper básica, pero siento que es de esas cosas que queda con todo, te salva de mil apuros. Me encantó, me encantó. Esto es algo súper poco convencional, pero lo vi y la verdad es que no pude resistirme porque saben que soy fanática de TikTok y esto lo vi un montón de veces. Te pones en la cintura y eso es como un tipo hula hula. Supone que te ayuda como a hacer ejercicio. Si no es ningún secreto que saben que soy pésima haciendo ejercicio, parece súper cool. Ya lo probaremos a ver qué tal. Lo que pasa es que también es muy poco convencional. Aquí son tacones. Me pedí estas botas, amigos, no pude resistirme. Las voy a usar, no lo sé. Yo en verdad espero que sí porque me súper, hiper encantaron. Son de una como tipo, pues no un tipo, es como tela. Eso es algo que me fascinó porque, vean, son súper cómodas. Pero aparte, pues ya saben, el color en otoño e invierno es perfectísimo. Súper fascinaron, estoy muy emocionada de usarlas. Talla 6 en México y estas las pedí en 40 y me quedaron perfectas. Continuando con otra cosa que tampoco es ropa, me pedí otros lentes. Vean estos, están bien cute. Amigos, no sé, fue una equivocación mía. Pedí esto en este color como nude. Es que está parecido a mi piel, que siento que se ve raro puesto. Había uno negro, o sea, hubiera quedado perfectísimo. Bueno, aparte, este lo pedí en talla, creo que es XL. Se supone que tendría que haber quedado como flojillo. Y este me queda casi que perfecto. Entonces, no se ve mal, pero no se ve como se supone que se tiene que ver. Pero igual me gusta. Y me encanta, ¿saben qué me encanta? Que tiene bolsillos. Aparte, la calidad está súper, súper padrísima. Amigos, también me pedí un nuevo bra, porque tengo, ¿cuántos meses tiene Oli? Nueve meses usando brasieres de lactancia. Este de Lublet, que saben que es como la línea de lencería que tienen en SHEIN. Y la verdad, 10 de 10. Dios de mi vida, esta cosa chulísima. Pero me encanta porque es un vestidito así mini, súper bonito. Puedes usar a los hombros o así, ya como tú prefieras. Esta ya 1XL, me encanta. Y aparte de la calidad, igual, 10 de 10. Esto me tiene bastante triste. Y la 2XL, yo normalmente pedí esta talla y me quedaban relativamente bien. Así de que un poquito flojos, tal vez, y ya. Pero ahora me quedan enormes. Enormes. Y estoy triste porque la verdad es que me gustaron mucho. Pero los jeans en sí están súper padres. Oigan, cállense los ojos. Se van a ir para atrás. ¿Qué es esta hermosura? Es una muy mala decisión pedir bodys. Estando amamantando. Sí. ¿Valió la pena? Sí. Está bello. Este, pues es como una blusa, suéter de culo de tortuga. El color lo amé. Me encantó cómo se veía en la modelo, cómo estaba estilizado. Entonces, por eso lo pedí. Pero, definitivamente, sí está súper padre. La calidad está mega bonita. El color está precioso. Y siento que sería muy útil para el frío porque sí está calientito. I like it. Ya veremos cómo nos lo ponemos. Este lo pedí en la talla 1XL. Me pedí esta camiseta súper sencilla porque hace mucho que no pedía camisetas así. Y pues me gusta. Está súper fresquilla. Está a gusto. Me gustó el color y todo. Así que está bastante bien. Esta blusita la pedí en la talla 1XL también. Pedí este traje de dos piezas. Trae este short en la talla 2XL. Me gusta, pero honestamente pensé que me iba a gustar más cuando me lo pusiera. Vean, así es la blusita. No sé si me lo quede. O sea, no sé si me lo quede. Como que sí me gusta. No lo amo. Pedí estas botas, amigos. Pero me encantó el color. Oigan, está bien padre. De igual manera, yo creo que estoy traumada como con esta cosa que sea como de tela. Me fascina. De igual manera, las pedí en talla 40. Recuerden que yo soy 6 mexicano. Siguiendo con los bodys, pedí este también en talla 1XL. Estas son mis cosas favoritas. Sí va a ser bien difícil darle de comer a Oliver con este porque está como más alto. Entonces siento que es más difícil. Uy, lo amé. Estira es fresco. Súper mega cómodo. Yo veía ese body con este pantalón que lo puse en TikTok y todo el mundo lo dio. Este sí lo pedí. Una talla más chica, de hecho, lo pedí en talla 1XL. Y aún así me quedó enorme. Como que definitivamente no es mi estilo. No sé qué tiene que me gusta. A lo mejor como para unas fotitos o no sé. Oigan, tal vez me esté adelantando mucho. Pero yo ya pedí mi outfit o una de mis opciones de outfit para la fiesta de un añito de Oliver. Porque si Dios quiere le queremos hacer una fiestita. Y yo me topé con este vestido. Y qué cosa tan más bella. Por Dios santo. Vean esto. Es de un color azul como azul opaco. No sé. Pero encima tiene esta malla de flores. Y esta tela como translúcida, transparentosa. Hermosísima. Yo lo pedí en 1XL. Después tenemos tenis. Tenis. Estoy obsesionada con esta marca que se llama Cuco. Que son como una marca de tenis de Shein. Y aparte están mega cómodos. Los pedí en el número 40. Y así acabamos. Pedí también este trajecito de dos piezas. Que me encanta el pantalón. Porque es así súper gigantesco. La tela es de mis favoritas. Me encanta. Este lo pedí en la talla 2XL. No le tengo tanto, tanto amor a la parte de arriba. Es así. Es muy, muy cortito. En último son estas otras botitas. Como pueden ver estoy muy traumada. Y pues no te cansa. Entonces me encantaron. Haz a me. Igual. Talla 40. Los pedí en la talla 1XL. Está muy bonito. Está muy bonito. Y listo amigos. Pero ustedes ya vieron todo. Cuéntenme qué les gustó. Qué no les gustó. Qué opinan. Recuerden que en los comentarios se encuentran todas las cositas que les mostré. Al igual que mi código de descuento. Y bueno. Ya me voy. Me tengo que cambiar. Porque vamos a ir a ver un salón de eventos para la fiesta de Oliver. Para su primer añito. Estoy muy emocionada. Así que síganme en mi canal de vlogs. Síganme en mis redes sociales. Para que vean más cosillas por allá. No pueden darle un like. Comentar. Que me ayudan demasiado. Ya saben que los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye bye. ¡Suscríbete al canal!